Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Cinco años sin Gustavo Bueno. Ya ha pasado un lustro sin este gran filósofo. Cinco años que se han hecho largos al no poder contar con su presencia física por haber fallecido. De todas formas, sigue presente para todos con sus libros, sus conferencias y la enseñanza que le impartió a lo largo de décadas y décadas, a lo largo de muchos años. No cabe duda de que en la Fundación Gustavo Bueno están realizando una gran labor de difusión de su obra filosófica, que por otra parte ya está presente, como ya dije, en sus obras completas, que también se están editando, aunque por supuesto están ya en formato digital, en formato vegetal, etc. Por otra parte, el canal de YouTube de la Fundación Gustavo Bueno ya tiene 1.435 vídeos a día de hoy y sigue produciendo vídeos de forma continua a través de conferencias, de cursos, de lecciones, etc. Y es, indudablemente, un potente sistema de expresión de una filosofía crítica abierta al mundo y a la realidad. En este sentido, podemos estar satisfechos de esta gran actividad que desarrolla. Por otra parte, está claro que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno se está extendiendo por todo el mundo, cada vez más con el paso del tiempo, porque incluso parece ser que unos meses antes de morir Gustavo Bueno pues viajó a América intentando reforzar también en el continente latinoamericano pues el materialismo filosófico que él creó. Además, en Alemania pues también se le estudia con bastante intensidad y en otras partes del mundo. Ciertamente, se echa de menos, como no podía ser de otro modo, pues sus intervenciones, sus lecciones, sus conferencias, sus entrevistas, sus charlas, etc. porque era un gran pensador. En cualquier caso, o de todas formas, podemos seguir aprendiendo con sus conferencias y discursos grabados y también con sus libros, indudablemente. La labor, por otra parte, de Gustavo Bueno Sánchez, hijo de Gustavo Bueno Martínez y de los que forman o conforman la Fundación Gustavo Bueno, pues es extraordinaria. Además, la actividad filosófica de Bueno nos enseñó que el rigor, la profundidad y la capacidad crítica deben estar al servicio de la verdad. En este sentido, por ejemplo, podemos decir que el ateísmo de Gustavo Bueno pues está lleno de teología, porque él mismo fue un gran lector de obras teológicas de la escolástica. Por supuesto, Gustavo Bueno tenía una erudición asombrosa. Parece ser que su biblioteca personal constaba de 15.000 libros o más y a lo largo de su vida demostró esa grandísima erudición en sus clases en la Universidad de Oviedo y, por supuesto, en sus conferencias, en sus cursos, etc. Incuestionablemente, el creador del materialismo filosófico rechazó cualquier forma de falsedad y quiso siempre ir a la raíz de las cosas en todo lo que investigaba, que estudiaba y, pues a mi juicio, lo logró. Elaboró una actitud filosófica basada en el presente, o podemos llamar presentista, que también valora y tiene en cuenta el pasado histórico y la tradición, pero que también está abierta esta actitud filosófica a todos los descubrimientos científicos que van surgiendo, a los avances de la tecnología, de Internet, de la inteligencia artificial, de los algoritmos, etc., etc., por supuesto, de las neurociencias y de cualquier tipo de conocimiento científico. En este sentido, repensar de un modo profundo y riguroso es una tarea que nos dejó como herencia, en mi opinión, la actitud filosófica de Gustavo Bueno. En cuanto a lo referido a la libertad de pensar y de comportarse, que está también en la base del materialismo de Bueno, sigue plenamente vigente en la actualidad, aunque es verdad que han pasado todavía pocos años desde su muerte, pero yo creo que seguirá para siempre esa actitud de libertad en todos los sentidos, en todas las formas. Y, junto a esto, también habría que destacar que, desde el materialismo de Bueno, por lo menos desde mi perspectiva, se puede extraer también la posibilidad de ser ecléctico, en el sentido de que es una actitud intelectual plausible, porque, aunque la filosofía es un saber de segundo grado, y aunque el materialismo histórico y el materialismo filosófico forman parte, diríamos, de los entresijos, de una actitud filosófica rigurosa y profunda, la filosofía, la metafísica, debe estar abierta a otros sistemas de pensamiento, a otras escuelas filosóficas. Podemos pensar, por ejemplo, que el materialismo histórico ya está sobrepasado por el desarrollo del capitalismo, del neocapitalismo actual, y esto no hay duda en decirlo, pero yo creo que, aún reafirmando la validez, por supuesto, del materialismo filosófico de Bueno, se puede pensar en el análisis de otros tipos de filosofía o en el uso de otras formas de filosofar que pueden coexistir junto con el materialismo filosófico. En cualquier caso, no cabe duda de que los planteamientos críticos, las actitudes reflexivas de Gustavo Bueno fueron extraordinariamente positivas para el desarrollo de la filosofía a nivel español y a nivel mundial, y eso sigue presente también entre nosotros. Muchas gracias a todos los que están viendo este vídeo, gracias también a los oyentes de Radio Sofando de México, que sé que me escuchan con mucho interés, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.